A propósito de saludar, ¿verdad?, y agradecer a la familia Ventura en las Guasumas, en San Francisco de Macorís, que a raíz de una denuncia que presentamos ayer sobre unos talleres, inmediatamente, inmediatamente, terminó el programa, de hecho fue terminando el comentario, nos llamaron, esa familia, diciéndonos que el problema de los vehículos en la calle, provocado por unos talleres que hay ahí, iba a ser resuelto ayer mismo, me llamó incluso Isabel Ventura, quien está en Nueva York y que estaba viendo el programa en vivo allá, y me llamó Uri Ventura, que son los propietarios de los terrenos donde están esos talleres, y nos prometieron que iba a ser resuelto, y así, eso es lo que nosotros buscamos, no es hacer denuncia por hacerla, sino llamar la atención cuando algo está mal y que se pueda corregir en buena fe, ¿verdad?, en buena ley. Así que gracias a nuestros amigos allá, la familia Ventura, quienes inmediatamente se comunicaron con nosotros, y esperamos, ¿verdad?, que esto se resuelva, porque si no, lo vamos a volver a denunciar. Así que gracias a ellos, cosas que no han hecho los demás abajo, los que tienen el play, que aunque le hemos hecho la denuncia en varias ocasiones, no nos han hecho caso. Miren, propósito de algunas personas que nos han escrito el día de hoy, atención a la maestra Argentina Sánchez, ¿verdad?, le voy a dedicar este comentario del día de hoy a ella. Hay personas que creen que uno es una persona, ¿verdad?, fatalista, creen que uno es una persona pesimista, creen que uno es una persona escéptica con relación al comportamiento del gobierno actual. Yo debo explicar lo siguiente a propósito de eso. No es que yo soy fatalista, no es que sea pesimista, no es que sea escéptico. Lo que pasa es que basta, basta con usted estudiar la historia del mundo, basta con usted estudiar la historia de la República Dominicana, de la isla, para usted darse cuenta que lo que estamos viendo hoy es el mismo comportamiento desde la colonización. En esta obra que yo tengo aquí, ¿verdad?, de Wenceslao Vega, los abogados saben a lo que me refiero, habla de la historia del derecho dominicano. En este libro, en este libro, se hace, se presenta la cronología histórica del derecho, pero no solamente de la República Dominicana, sino de la isla. ¿Y qué pasa? Cuando usted va en sus primeras páginas, enfócame aquí, por favor. Miren lo que dice Wenceslao Vega en función de su investigación, ¿verdad? Dice, esto es en la época de la colonización, acá. Yo quiero que lean conmigo, para que algunas de las personas que ven nuestro comentario comiencen a comprender por qué nosotros exponemos lo que ponemos y la forma en el colonización. Como dice, vamos a ver, dice, aquí esto que está resaltado, me gusta esta parte, dice, dio por resultado que muchas de las leyes, voy a esto, vamos a ver, muchas de las leyes venidas desde España fueron echadas a un lado por las autoridades locales cuando no convenían a los grupos de poder, cuando no convenían a los grupos de poder o eran evidentemente utópicas. ¿Se entendió eso que yo acabo de leer? Lo voy a leer de nuevo. En la historia de la isla, usted se va a encontrar precisamente aquí en este libro, aparecen los primeros actos de corrupción. ¿Cuándo? En la época de la colonización. En la época de la colonización. Vaya para atrás. Y usted se va a dar cuenta que lo que esta gente, los españoles, que es de donde nosotros heredamos la corrupción, ¿verdad? De los españoles, de donde nosotros heredamos la corrupción, como también heredamos la religión. ¿Lo ven ahí? ¿Cuál es la religión que impera en la República Dominicana actualmente? La católica. ¿Quién la impuso? Los españoles. ¿Qué impera en la República Dominicana? La corrupción. ¿Quién la impuso? Los españoles, cuando vinieron. Y aquí, pero no solamente aquí, cuando usted estudia de manera consciente, real, la historia de la isla, se va a dar cuenta que los primeros actos de corrupción se dieron allá atrás en la colonización. Y ha sido consecuentemente así. Ha sido una rutina de la conducta dominicana en la isla. Pero no, 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 no. Vámonos un poquito más atrás. Aquí, en esta obra de Platón, ¿verdad? 326 años antes de Cristo. Estamos hablando de muchos años. En esta obra de Platón, la República. Yo quiero leer este párrafo. Estas líneas. Dice, por favor aquí muchachos. Dice, en cada estado, la justicia no es más que la utilidad del que tiene la autoridad en sus manos y por consiguiente, del más fuerte. ¿Se entiende eso? ¿O no se entiende? Vamos a leerlo de nuevo. En cada estado, la justicia no es más que la utilidad del que tiene la autoridad en sus manos y por consiguiente, del más fuerte. ¿Quién dice eso? Platón. Platón. 300 años antes de Cristo. Y usted me va a decir a mí, y usted me va a decir a mí que un cambio de gobierno con gente que se formaron en una sociedad corrupta van a procurar un cambio real. No. Es la culpa de este Abinader. Claro que no. Pudiera tener las mejores intenciones. Es la sociedad que está así. Porque fue formada dentro de un ambiente corrupto. Si queremos una sociedad diferente, el propio Platón lo plantea aquí en su obra La República. Lo plantea. Tú tienes que tomarlo de este niño y crear una sociedad nueva. Por eso cuando usted va a un taller de mecánica y usted se descuidó 30 segundos, le cambian la pieza y le dicen, esta pieza se dañó, está no buena para hacerte comprar la pieza y entonces es a venderla. No estoy diciendo que la mayoría. Por eso cuando tú vas al mercado y tú pides, por ejemplo, 10 libras de yuca, si te descuidas, te ponen ahí dentro de la funda, desde que tú miras de para el lado, te entra toda la yuca mala. Me ha pasado a cada rato. Lo siento, ya me llevo una yuca que parecía un palo, que me dio deseo de llevarla, porque ya era toque de queda y no podía salir. Pero si tú compras mango y compras, por ejemplo, 200 pesos de mango y te descuidas un segundo, ese ser humano que está ahí que no tiene razón para robarte, te entra en la funda los que están dañados, te lo ponen abajo, rapidito lo hace. Una sociedad corrupta. Porque es un corrupto. Pero yo también, cuando tengo la oportunidad de robarme, por ejemplo, un semáforo en rojo, miro por otra parte y me voy, porque me formé en una sociedad corrupta que veo todo caminando mal. Mis hijos. Te arregla el peso. Sí, mis hijos van creciendo diferente. Y cuando digo mis hijos, me refiero a los hijos, a esos niños de ahora que te dicen, papi, no te vayas en rojo. ¡Ay de mí si me cruzo en rojo! Es más, lo voy a grabar. Le prometo a la población, sí, voy a hacer esa grabación, en un momento que esté seguro, voy a intentar irme en rojo para que ustedes vean cómo mis hijos me reclaman. Cuidado que está en rojo. Ah, porque se van formando con un criterio diferente al que yo me formé. ¿Ellos van a ser diferentes posiblemente? ¿Me están entendiendo? Esto no se trata de Luis Abinader, ni del PRM, ni del PLD. Ellos son el reflejo de la sociedad que es corrupta. Si tú vas a echar gasolina y te descuidaste un segundo, el bombero, como se le dice aquí popularmente, ¿por qué ustedes creen que a los bomberos le dicen, mire el cuestión que está en cero, te lo advierten porque no hay confianza? Están así que decimos cuando vamos a un concurso, manos limpias. ¿Por qué hay que decir eso? Están así, señores, reflejo de la corrupción en la República Dominicana. Están así que los que sacan el número en la lotería, los que sacan el número en la lotería son ciegos y además de que son ciegos le ponen máscara, le ponen una venda pero por Dios, señores, son ciegos y le ponen una venda. ¿Por qué es esto? Siempre ustedes vean que es un asunto cultural, eso está en la sangre y no me diga a mí que usted en algún momento no ha sido corrupto, que usted no se ha aprovechado del poder para beneficiarse, claro que lo ha hecho y después se arrepiente o si quizás no lo ha hecho le ha dado ese deseo de, ¿verdad? De irse en rojo, de, ay, en vez de ganarme 10, tengo la oportunidad de ganarme 15, me lo voy a ganar pero sabiendo que voy a afectar a otro con eso, eso es lo que yo quiero explicarle a ustedes, es una cuestión realmente del sistema, la sociología así lo establece. Cuando yo me siento a hablar aquí lo hago en función de la historia, le estoy presentando. el primer acto de corrupción se dio allá atrás en la época de la colonización y no va a cambiar porque Luis Abinader tomó una decisión, no, porque el sistema está corrompido lamentablemente, es un sistema corrupto y que va a seguir así hasta que nosotros trabajemos en una sociedad desde la niñez hasta su adultez. Muy bien, muchísimas gracias Yerjan. Por cierto, estoy abierto a cualquier debate. Vamos. Amigo Marco Peralta que está ahí activo, abierto a cualquier debate, me encantan los debates. Ahí te reenvió un mensaje que me lo escribieron a mí en relación a lo que opinabas sobre el ayuntamiento y el gobierno de Luis Abinader y las botellas y los casos de corrupción de alguna forma, marcaba la diferencia. Vamos a conectar con WhatsApp para ver qué nos dice la gente. Sí, si puedes. Ok, Carolina lo envió, Carolina dice, Yerjan está confundido por esa persona. William Hernández, el profesor. Dile a William Hernández que escriba a este número. Parece que no tiene el de la tabla y siempre me mandan. Yerjan está confundido, el ayuntamiento nada tiene que ver con el gobierno central, son dos órganos diferentes, sin defender a nadie, pero en una información, es una información errónea. Él se refiere, porque yo te preguntaba, yo te preguntaba, si el profesor. Yo lo quiero mucho. William, mírame, por favor. O sea, ¿me vas a vender a mí esa? Claro que hay una separación, ¿verdad? Que es un órgano, ¿verdad? Que es autónomo el ayuntamiento. Pero ¿a qué partido pertenece? Pero la encargada de ética no es del PRM. No se supone que tenemos que mandar un mensaje uniforme a la sociedad. acuérdate que esas botellas que tú citas que están desde el gobierno del PLD. No, no, no. La que yo estoy citando están desde el gobierno de cuando estaba este muchacho. Cuando era Alex alcalde. Entonces tú estás diciendo que en la gestión de Alex Díaz habían botellas y que han continuado y que las vas a traer. Cuando Feli habían doscientas, pero cuando Alex pudiera decir que habían diez para hacer una comparación, pero habían botellas. Pero mira cuál es la parte que yo te destacaba y que me parece que por ahí es que veo el mensaje de William, que tú de alguna forma tildas o culpas al gobierno de Luis Abinader y ahora citas a Milagro Ortibosch cuando esta señora lo que tiene es no un mes de gestión y estamos hablando que desempavelaron trescientos y tantos de casos que tienen diecisiete años. O sea, de un día para otro no te van a destapar todos los casos. Eso no es lo que yo estoy diciendo, no me saquen de contexto. Lo que yo quiero saber es si tú crees que es verdad que el PRM va a perseguir a todas las botellas, pero por Dios, hay cuotas que hay que cumplir. Los que somos políticos sabemos hay cuotas que hay que cumplir. Si tú tenías, por ejemplo, doscientas gente en un movimiento como es el movimiento por ejemplo Hola, ¿tú te crees que es verdad que tú le vas a decir a ese movimiento Hola o al movimiento que se yo cuánto o a tal equipo? ¿Tu gente no van a estar nombradas a ninguna parte? Lo que yo no puedo venir a decir acá es que el gobierno que tiene un mes, dos meses ya predecir o prever algo que no ha acontecido cuando esté ahí yo misma lo voy a decir. Pero mira, mira, pero permíteme. Yo te acabo de mostrar el primer acto. No, pero está bien, muy bien, toda la historia y todos los libros y Aristóteles que tú estás mencionando. No, no, Platón. Platón, o sea, yo te estoy hablando de que yo no puedo venir a decir acá que el gobierno de Luis Abinader que tiene dos meses tildarlo de que por ejemplo en el Mirex se van a evitar dos mil y tantos de millones en botellas de la mano de Miguel Vargas Maldonado y que también eso es lo mismo que va a acontecer. Ahora, cuando suceda yo misma lo voy a decir acá. Yo te voy a hacer una pregunta. Pero yo no puedo Atención, William Hernández, respóndeme esta pregunta. Dile que te escriba tu WhatsApp. Sí. El ministro de Turismo que responde a un grupo económico de la República Dominicana que todo el mundo sabe quiénes son, Lobichini. ¿Cómo se llama el ministro de Turismo? Collado. David Collado. ¿No le pusieron al lado a él, a Rafael Santos, que como asesor, oigan esto, asesor del gobierno en materia de turismo? ¿Por qué? Porque ese es el representante de otro grupo de azonadores. ¿Y qué hicieron esos dos grupos? Que dijeron es el mío que va ahí. Y el otro grupo dijo no, es el mío que va ahí. ¿Y qué hizo Luis Abinader? Que lo resolvió creando un puesto nuevo y nombrando a uno como ministro y al otro como asesor del Poder Ejecutivo en materia de turismo. La misma vaina, es una botella. Mira, Gerjan. Pero maquillada. Eh, va.